La quise a lo macho, la quise bonito, le hice esta canción con los pedacitos de mi corazón, que ya no necesito, resultó muy perra, muy perra mi suerte, me dejó solito. Bueno, nosotros estamos súper contentos porque tenemos a uno de los exponentes de la música ranchera que desde un comienzo muchas puertas se le cerraron, pero hoy en día número uno en listas a nivel de Latinoamérica, lo que en algún momento eran sueños, propósitos, poco a poco en su día a día y ha hecho una mezcla genial entre México y Colombia que tiene encantado a todo el mundo y que de una u otra manera al comienzo fue una polémica, pero yo me reí porque de una u otra manera fue una muy buena broma con el nombre, pero bueno, hay mucho de qué hablar, así que démosle la bienvenida a ese hombre que siempre genera el... ¡Repítela, Jesse Uribe! ¡Qué lindo, mi amor! Un saludo para ti, para toda la gente conectada, no, yo estoy feliz, sí generó polémica, pero solo un momentico nomás hasta que escucharon la canción, porque dice resultó muy perra, pero realmente resulta muy perra mi suerte, se llama, me dejó solito. No, y eso me pareció, mira que de una u otra manera, claramente eso en parte como de marketing, porque con solo una frase, solo una palabra, como la imaginación de las personas sin saber de qué se va a tratar, de qué se va a hablar, de una vez comenzaron a hablar, porque tú hiciste un post en el que mencionaste solo el título, nada más, muy pronto, y la cantidad de comentarios que empezaron, porque lo tomaron por el lado que la denigración a la mujer, como el tema del reggaetón, donde que ya estamos cansados de lo mismo, como cuando sale esta canción y la escuchamos, yo me reí, y yo dije, espérense, o sea, no hemos escuchado nada, y ya empiezan las críticas, pero fue una muy buena broma, la verdad, la verdad, yo decía la cara de la gente cuando tuvo que haber escuchado esta canción, era para verlos. Sí, no, y mira, y yo subía cositas también, como que resultó muy perra, me dejó solito, y la gente, no, dándome duro, y fue duro para mí porque yo siempre, la gente que me conoce, saben que siempre he sido muy romántico al momento de cantar, y le canto al despecho, pues de una manera bonita, sin insultar a la otra persona, sin terminar una relación bien, pues, que te vaya bien, que Dios te bendiga, y no echarle que, mejor dicho, que te pise un carro, que te pase, no soy de esos. Y esta canción, cuando, esta canción la escribió Karin León, cuando me la mostraron, que resultó muy perra, y yo, Dios mío, señor, no, no, pero ¿por qué? Ese nombre, no, 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 pero no, bueno, los equipos de trabajo, los managers, las disqueras, que sí, que así tenía que llamarse, yo, bueno, pero necesito que la canción salga rápido, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Sí, claro, no, yo me imagino. Además que las oleadas de críticas, aunque de una u otra manera, pues, yo creo que a estas alturas, para ti, como que no deben afectarte tanto como de pronto en algún comienzo de tu carrera, pero qué oleada tan berrionda, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso que tú mencionabas, ¿cómo es que surge esta idea del nombre? Hubo, hubo, hubo varios que, antes de ser seleccionado, ¿cómo fue la selección? Porque tú decías, no, 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 como así, pero ellos te decían, no, espere, esto va a funcionar. Yo arranqué, yo arranqué diciendo que quería que se llamara mejor solito, pero bueno, como lo digo, muchos creen que la carrera de uno, pues, es uno el que manda al 100%, y uno tiene un equipo de trabajo que tienen ideas y tienen, son especialistas en marketing, en imagen, en muchas cosas, y era con Karim, entonces, son dos equipos de trabajo distintos, y en México, sí saben de qué se trata, en México hablan mucho de mí, perra suerte, qué suerte tan perra la mía, pues, nosotros no, pero bueno, la verdad que, como lo dices, a mí ya no me afecta nada eso, yo me dedico a la música y a poner la atención a la gente que realmente me quiere, porque el que entra a atacarte a las redes sociales y hacer un comentario malo, es gente que no está bien de la cabeza y no hay que darle voto. Sí, exactamente, tienes toda la razón, y eso que tú mencionas, sí es muy importante, porque yo hice lo mismo, miré las publicaciones de Karim, y era todo lo opuesto, la gente ya quería escuchar este éxito, ¿cuándo es que va a salir? Estamos súper ansiosos, entonces, la diferencia, ¿no? Y ya hablando en este tema, porque Karim es un referente muy grande allí en México, y poco a poco lo ha sido acá en Colombia, la gente quería hace mucho tiempo escuchar esta gran dupla, y que bueno, México para ti ha sido desde muy chiquito ese país con el que creciste, viendo telenovelas, con grandes exponentes musicales, que de una u otra manera son una inspiración para ti, y ya estás pisando fuerte estas tierritas. No, yo estoy feliz por todo lo que está pasando, he conocido gente que soñaba con conocer desde pequeño también, he tenido contacto con mucha gente que admiro, he podido conocer esas tierras hermosas, y desde siempre he hecho rancheras, desde que me crié en mi tierra, Bucaramanga, amo, amo hacer ranchera, mi papá es cantante Marial, si la gente, bueno, no mucho lo saben, me encanta todo lo que tiene que ver con la cultura mexicana, y siempre ha sido un sueño para nosotros en la música popular poder entrar con nuestra música México y Estados Unidos, lo estamos logrando, es la primera vez en la historia que una artista popular está en número 6 en Billboard, en Estados Unidos, que es número 1 en México en radio, así que todas esas cositas no lo hago tan solo por mí, somos muchos los que hacemos parte de la familia de la música popular colombiana, y que en algún momento, lo he dicho últimamente, quizá puede que a muchos no les guste, pero en algún momento tiene que ser un solo género, como es una música urbana, ya nadie habla del urbano colombiano, ni del urbano de Puerto Rico, es música urbana, mundial, universal, en algún momento eso tiene que ser un regional latino, que he conocido gente en Ecuador también, que canta rancheras, que canta popular, en Chile tengo conocidos que cantan rancheras, popular, entonces en algún momento va a ser un género mundial, y Dios quiera que sea así, somos muchos los que trabajamos por eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque esos bandos y de una u otra manera, es música que nos une en fiestas, con amigos, hasta en borracheras, entonces qué bonito que eso sea algo, como tú lo mencionas, regional, más que de bandos y con canciones que nos inspiran. Tú tocabas algo que era cuando esos momentos en los que comienzas como mariachi, donde tu papá fue parte de ello, al comienzo, si nos devolvemos a ese baúl de los recuerdos, donde al comienzo era súper difícil, ¿qué era eso que te impulsaba? Que obviamente el comenzar es que te cerraran las puertas, saliste por un reality en el que la primera vez te dijeron, no, esto no es viable, aquí no vas a estar, pero siempre has estado con esa fortaleza emocional, de que si lo quieres lo vas a cumplir, ¿qué han sido esos parámetros o cositas que te han impulsado emocionalmente para nunca rendirte? Ya, perdón que se me había ido el audio. Mira, yo creo, siempre he sido muy aferrado a Dios, siempre confío en que Él tiene cosas buenas para mí, trato de hacer siempre las cosas bien, aunque en algunos momentos, quizá para algunas personas está mal, soy muy aferrado a Él y siempre le pido perdón, quizá por algunas cosas que uno haga, le pido perdón, Diosito, Señor, perdóname, ayúdame, siempre me acuesto y Señor, gracias por un día más de vida, gracias por las cosas que hago, por la vida de mis hijos, por la vida de mis padres, o sea, soy muy aferrado a Él, yo siento que Él es el que me tiene donde estoy, el que no me suelta de su mano, he trabajado mucho y siempre soy muy positivo, siempre la gente me encuentra y yo siempre estoy feliz, siempre tengo una sonrisa porque hay que darle gracias a Dios por eso, por estar vivos, con vida, conseguimos vida y salud y conseguimos todo. Me cerraron puertas, sí, pero ya ni me acuerdo quién me la cerró, ya solo sé, solo sé, solo sé que estoy bien en estos momentos y es gracias a la gente buena, a la gente bonita que he encontrado en mi vida y que Diosito se ha encargado de poner angelitos en mi camino y los que intentan hacer daño, Él se encarga de alejarlos, así que me ha ido bien con eso. Qué bonito eso, ante todo la gratitud y por todo, ¿no? Y que eso es algo lindo, que mantienes esa sencillez, que por más éxitos, por más esta popularidad y este amor que te tiene tantas, o sea, millones de personas sigas con esa humildad en el corazón y eso es lo que igual te ayuda a seguir llegando lejos, el que estés tan pendiente de tus fans. Gracias, mi amor. Y llegaste a Hermosillo para hacer la grabación de este video en medio todavía de esta parte, la pandemia. ¿Cómo fue el grabar, el estar por allá en México, las experiencias que viviste en medio de las grabaciones? Fue muy bonito, son unas tierras increíbles, no me imaginé, pensé que el Hermosillo era por el nombre nomás, así como Hermosillo, de verdad que es Hermosillo, tiene unas, hay una parte que se llama San Carlos, que son como, pues, las playas, una cosa de locos. Me recibieron muy bien el equipo de trabajo de Karim, su familia, la pasamos brutal, grabamos el video, comimos delicioso, nos emborrachamos, muy completo. Muy completo, y como decía Karim varias veces, para él ha sido la borrachera más rápida. Es que sí, tomamos muy seguido. No, pero genial que hayan podido compaginar, y lo que ha hecho el romper la distancia, dentro de esas cosas positivas, después de la pandemia sirvió para romper barreras de género, para romper barreras de etiqueta musical, y que también sirvió para este tipo de encuentros, y que a la gente le ha encantado, que empezó con una polémica, pero que hoy en día estás sonando bastante fuerte en las emisoras, y allí hasta en una telenovela que ha sido genial, o sea, México que te está abriendo las puertas bastante grandes, y quieren saber mucho más de tu carrera, de ti. Me han recibido muy bien, y soy muy agradecido con eso, porque no es fácil entrar a un país cantando un género que es de ellos, y que lo reciban a uno bien, es hermoso, siento que ellos me ven, y sienten el respeto con el que yo hago las rancheras, la forma en que canto, porque para entrar a México, cantar rancheras hay que cantar, porque en México sí que sabe cantar rancheras, entonces me dedico a eso, estudio mucho, los que me conocen saben que estudio mucho, no confío en, o no me quedo en una zona de confort, que es que tengo éxito, o que mis canciones son exitosas, no, la verdad que es en lo último que pienso, confío en lo que hago, me dedico mucho a estudiar, estudio mucho, todo el tiempo estudio, canto, canto, pues en la casa, no con profesores, pero escucho mucha música, canto, canto, hago, quiero hacer, en el show quiero hacer esto, la gente ve como el amor que yo le pongo a lo que hago, me preocupo mucho por interpretar, que es lo más hermoso para mí, me encanta interpretar, nunca he sufrido despecho, gracias a Dios, pero el que me escucha cantar en un despecho, se sienten identificados, porque lo canto como si lo hubiera vivido. Eso es verdad, eso en encuentros y en los conciertos, se canta gritarido tu música, y eso debe ser un orgullo para ti, porque era algo que tú soñabas, y escuchar como ese eco, no de la gente cuando te quedas callada, y todos con el coro. Hermoso. Eso es, si nos vamos por el lado de los conciertos, porque tú venías haciendo aproximadamente unos 250 conciertos al año, y que con la pandemia, pues te tocamos hacer muchas cosas desde casa, con tu guitarra, hasta grabar con el celular, tus audífonos, la industria musical poco a poco ya se está activando, ¿qué viene para ti en esto que queda de este año? Bueno, arrancamos en este momento, acabé de terminar gira en Estados Unidos, una gira corta, en septiembre, hacemos todo septiembre en Europa, estaría gira en Europa, y en octubre volvemos a Estados Unidos, pero estaré haciendo una gira muy amplia, el otro año, con el favor de ellos, estaremos haciendo el tour de conquista con Pau, lo vamos a hacer en toda Latinoamérica, Centroamérica, en Estados Unidos, y en Europa, todos pendientes para nuestro tour, estamos trabajando mucho con ese tour, va a ser una cosa, nunca antes vista en la música popular, no solo es cantar, sino estaremos actuando, estaremos haciendo como, como si fuera una obra de teatro, cantada, va a ser algo muy lindo. ¡Wow! Eso suena bastante, un plus muy interesante, para disfrutar, y bueno, Jessy, muchísimas gracias por eso, es fácil, te quiero hacer unas preguntas rápidas para irnos, ¿cuál ha sido ese mejor consejo que has recibido últimamente? No, no alejarme de Diosito. ¿Cuál es esa misma también, la frase que te caracteriza, o cuál es? No pierdas la fe. ¿Cuáles son las aplicaciones que tienes en tu celular, que son súper útiles, y son una herramienta para ti también, para el trabajo? Spotify, Viser, YouTube, Instagram. Bien bien, ¿Oso en público? Oso en público, uy, me he bajado, dos veces de mi carrera me he bajado borracho, que ni me acuerdo cómo me he bajado. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo llegué acá? Uy, sí, ni supe, ¿quién me quitó las botas? ¿Y normalmente qué es lo que te pasa? ¿Qué te gusta tomar cuando estás en el escenario? Tranquila. Uy, fuerte, fuerte. Sí, me gusta. ¿Cuál fue ese primer lugar en el mundo, en el que te pidieron una foto, o un autógrafo? Bucaramanga. ¿Tesoro de tu infancia? ¿Tesoro de mi infancia? No, mi familia, todavía estoy con ellos, eso es mi, mi mayor tesoro. ¿Qué compraste con tu primer suerte? Mi primer sueldo, no compré, llevé comida para la casa. Ay, pero qué belleza, Dios mío, ese hombre solo sorprende. Sí, fue mi primer sueldito, una serenata que hice cuando tenía 15 años. Mi papá y mamá se separaron, y fue lo primero que hice fue llegar con comida. Muy familiar, muy humano, eso es muy importante, cuidar y no olvidar a esas personas que han estado siempre junto a ti, y luchar y hacer siempre como todo por ellos. Muy bonito, en serio, que son palabras que llegan al alma, mensajes que deben ser tenidos en cuenta, porque muchas veces eso pasa, cuando hay un éxito, se olvidan de las familias, se alejan un poco, y eso es muy importante. Y así, mil gracias por este espacio tan increíble que nos has brindado, y pues, para irnos un poquito de esto, de, terminó siendo muy perra. Me dejó solito. Mejor dicho, te dejó solito, pero es un gran éxito. Fue un principio azul, y hasta sobradito, la quise a lo macho, la quise bonito, le hice esta canción, con los pedacitos, de mi corazón, que ya no necesito, resultó muy perra, muy perra mi suerte, me dejó solito. Mire, y di la vuelta y todo. Quedó espectacular, repítela. Repítela. Quedó Juan con Floy, todo ese giro. Y un saludito, para toda nuestra audiencia. Menos mal tenía pantaloneta, porque cuando está en peloto, mejor dicho, cómo hubiera quedado. Salud especial para todos, que Dios los bendiga, gracias de verdad por el cariño y por todo el apoyo. Candela, un abrazote enorme, y que sigan estos éxitos, que nos llenan de orgullo, y de emoción, colombiano, y ya en Latinoamérica, y en el mundo, un besote grande para ti, Jessy, y todos, súper pendientes de estos éxitos, de este hombre, que están encantando al mundo. Gracias, Maritza, gracias a todos los que están conectados, que Dios los bendiga. y repítela. Repítela. Nos vemos en un próximo video, y nos bien seguido en las redes sociales, como este. Chao. Bueno, muchísimas gracias, Jessy, por este espacio, y ustedes invitarlos, para que estén conectados, con todas las noticias de la música, en www.estereoponica.com, o si pueden escuchar en Spotify, con nuestro podcast, en las redes sociales, nos lo dicho, para que estén al tanto, de todos estos artistas, que amamos, gracias a los que se quedaron aquí, hasta el final. Mi nombre es Maritza Arisa, y nos vemos en el próximo video, entrevistas con Estereoponica.